La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol tiene nuevo presidente y se trata, o de nuevo titular, manda más. Se trata de Arturo Bricio, quien llega para sufrir a Héctor González Iñárritu, quien ha dejado precisamente el cargo. La presentación corrió a cargo del señor Decio de María, quien es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Primero que todo quisiera agradecer a Héctor González Iñárritu, los años que ha estado con la Comisión de Arbitraje, construyendo este proyecto y agradecerle profundamente que nos haya acompañado hasta el día de hoy y en paralelo presentarles a Arturo Bricio como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje. Está de más presentar a Arturo Bricio. Hemos platicado con él de los proyectos que tenemos en la Comisión de Arbitraje. Él ha aceptado amablemente formar parte del equipo y no me queda más que darle la bienvenida a Arturo. Esta es tu casa y lo que esperamos todos es seguir construyendo el proyecto del arbitraje mexicano. Por su parte, Bricio Carter manifestó que llega con ese optimismo de poder aportar su experiencia y esperar que se mantenga el nivel del arbitraje y se mejore, tanto en el contexto mexicano como internacional. Es un momento especial dentro del fútbol mexicano y creo que hay mucho trabajo por hacer en el premio arbitral. Por eso tomo esta reto. Tenemos que ver fundamentalmente la capacitación de los muchachos, o sea, el tema técnico del grupo arbitral. Yo creo que tenemos que partir de cero con los muchachos, por supuesto con un acercamiento con ellos porque no tendría sentido llegar a un lugar donde no eres bienvenido. O sea, el grupo arbitral tiene que entender que el presidente de la comisión no lo ponen ellos, que eso es un avance, aunque creo que tenemos que empezar de cero, ¿no? Empezar a reconstruir la relación y a reconstruir el tema del trato del presidente con los muchachos. Y de la comisión de árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol nos vamos al Pedregal porque ahí la directiva del conjunto de los Pumas le dio la despedida a uno de los íconos, uno de los defensas más importantes que ha llegado al fútbol mexicano paraguayo, Darío Verón. Yo le agradezco a Darío que haya venido a despedirse, también quitar algunas cosas que se dijeron de diferencias que hubo entre la directiva y Darío Verón, que no la subo. La posibilidad de que saliera Darío del club este verano se platicó como una posibilidad desde el mes de diciembre, lo platicamos, Sergio Egea, Darío y yo, y los ciclos se acaban. Los ciclos se acaban, pero cuando uno se voltea y ve lo que ganó Darío Verón, esta institución le tiene que agradecer mucho. Muchas gracias, Darío, en nombre de todos los presidentes, de todos los rectores, de todos tus compañeros, de todos los cuerpos técnicos, lo único que tengo que decir es muchas gracias, Darío, por el esfuerzo y por el talento que has tenido. Por su parte, el zaguero central manifestó que se siente orgulloso de haber pertenecido a una gran institución. Se va a Paraguay, todavía no se sabe a qué equipo, pero orgulloso de haber pertenecido a las filas del conjunto de los Pumas. La verdad que es un día muy difícil para mí. Y la verdad que ya voy a empezar a llorar. Con todo respeto, creo que, como dijo el presidente, en algunos momentos hablaron muy mal de mi persona y también de la institución, y eso nunca fue cierto. Creo que nosotros acá somos como una familia, todos nos llevamos súper bien. y bueno, estoy tranquilo y agradecido con Pumas que en estos 14 años dejé muchas cosas importantes, especialmente para los jóvenes, que también si quieren crecer, tienen que dedicarse mucho como profesional y como persona. representé a una universidad más importante de Latinoamérica y para mí fue un orgullo. Y gracias, presidente, gracias, Paco, gracias, Sergio, otra vez, y a mis compañeros. Y también le quiero agradecer a la afición de Pumas que me apoyaron desde que llegué acá en la institución. Así que agradecido y ojalá que Pumas siempre siga ganando campeonatos, porque es una institución grande. Muchas gracias. Y nos vamos con otro equipo felino, pero al de los tígeres, donde el delegado deportivo del conjunto universitario, el señor Miguel Ángel de la Garza, nuevamente tocó el tema de Pierre Guignac. Dice que hay 20 tientes en cuanto a que sale o no sale el conjunto felino. Son dos temas completamente diferentes. Si llega un ofrecimiento por el jugador, donde es bueno otra vez para el club, el jugador y lo demás, bueno, lo analizaremos. No están en planes. Ahorita nosotros dejamos nuestra base, el equipo fuerte, lo dejamos aquí en tígeres para seguir manteniendo un nivel competitivo dentro de la liga. y si hay algo que se pueda complementar en este torneo, bueno, haremos ese esfuerzo y si no, pues estaremos planeando ya también para diciembre del próximo año. Finalmente se revirió al tema de la violencia. Como hay que recordar, en el pasado Clásico Regio se suscitó una bronca entre aficionados de Tigres y del conjunto de Los Rayados. Espera de la Garza que esto no vuelva a ocurrir en futuras ediciones del Clásico Regio. Yo creo que la federación debe de atender esos casos y creo que así lo está haciendo, o sea, porque las medidas que se tomaron deben de ser positivas para la no violencia, no deben de quitarse por órdenes o por llamados. ¿Cómo podemos hacer que el próximo Clásico sea un Clásico ejemplar? ¿Cómo se honra que dentro de la cancha sea un espectáculo para nuestras aficiones? Con información de la Liga MX, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.